Americana. Oye, y hablando de Yalitza y su grupo Esencia, ¿qué pasó? ¿Cómo que están cobrando ahora? ¿Qué están cobrando o qué? Oye, Gus, pues ante tanta polémica que ha generado después de sus declaraciones y que ya lo decíamos también nosotros que que pensamos que fue un poco exagerado, ¿No? Yo más bien creo que los chavos no recibieron el apoyo ni la orientación de ni ni el poder estar ahí alguien que los orientara y que les dijera esto no puedes decir si quieres entrar a México con tu música hay que ser cuidadosos con lo con lo que se dice pero bueno son muy chavitos los dejaron solos y pues eso les ha provocado que enfrenten tremenda polémica y tremendo escándalo y ahora se viene otro porque aseguran se publicó ya en muchos medios de comunicación Gus que ahora están cobrando por una convivencia y eso le ha traído de nueva cuenta Yalitza y su esencia pues muchas críticas de que de que ya están cobrando por una convivencia con sus fans primero que tienen que comprar un boleto para para su concierto mostrar el boleto para su concierto y después pagar para poder tener una convivencia con ellos y bueno aquí la verdad es que mira ya van a ver cada cosa que haga Yalitza y su esencia para recibir críticas ¿Estás de acuerdo? Cualquier cosa que ellos hagan cualquier cosa que ellos digan cualquier cosa que publiquen eso va a representar que que reciban críticas que reciban ataques que reciban ofensas porque ahora ya están bajo la lupa de cualquier persona yo la verdad es que antes de la polémica no los conocía no sabía de su existencia pero bueno ahora desafortunadamente cualquier cosa que publiquen pues se va a se van a va a ser que reciban críticas pero ¿Cuál es el problema que estén cobrando? Por eso te estoy diciendo o sea lo hacen muchísimos ¿Estás de acuerdo? O sea una convivencia si tú a lo mejor tienes el boleto y van a van a querer cobrar por por la convivencia o algunos cobran por la foto ya depende de cada quien pero de que no son los primeros que lo hacen pues definitivamente no son los primeros aquí la cuestión con Yalitza y su esencia es que después del escándalo que protagonizaron y que provocaron con sus declaraciones que yo sí creo estuvieron fuera del lugar pues evidentemente ahora van a estar bajo la lupa de todos y eso va a ser que tengan muchísimas críticas la chava es muy talentosa canta muy bien creo que viene con todo ya lo estamos viendo ahorita en la lista que lo acabas de decir que tienen este dueto con grupo frontera y que están en las listas de popularidad pegando muy fuerte aún con todo y la polémica que que han estado enfrentando los últimos días y las últimas semanas ¿No? Desafortunadamente aquí pues ya van a estar bajo la lupa de de los medios y de toda la gente si ellos deciden cobrar por una convivencia ¿No? Claro oye a ver todos cobran o sea RBD se acaba de reunir en el parque Bicentenario y y cobraron ¿No? Ajá. Entonces no entiendo. Por eso te digo. O sea si tú vas a una presentación de alguien pues cobra ¿No? Ajá. Si tú compras un disco te cuesta dinero. Sí exactamente por cierto RBD que anunciaron ya su su cierre de gira ¿No? En el Estadio Azteca va a ser una locura eso Gusto. Sí el veintiuno de diciembre ¿No? Ajá. Exactamente lo anunciaron ya y pues bueno el Estadio Azteca que representa a uno de los escenarios cuando se hacen conciertos más importantes ¿No? Que hemos visto a uno a los más grandes hacer concierto en el Estadio Azteca aunque no sea el lugar ideal para oye pero a ver van a ser el Foro Sol. Sí también pero el cierre de la gira ya va a ser o sea el ya el último el último el último hasta hoy hasta hoy hasta hoy es este es esta presentación que van a tener el veintiuno de diciembre en el Estadio Azteca. Bueno y y RBD Estadio Azteca pues va a estar creo que va a estar muy padre ¿No? Pues imagínate la locura que van a provocar lo que representa para ellos después de tantos años de no estar juntos ahora para reunirse en este reencuentro y estar en uno de los escenarios como te digo si bien no es un escenario como para para conciertos el Estadio Azteca pues ¿Quién hacen? Los más grandes ¿No? Ninguno es uno para no me digas que el Foro Sol es un lugar para conciertos. A mí no me gusta ir al Foro Sol. No. Para eso está el Auditorio Nacional. Y la Arena Ciudad de México. Y la Arena Ciudad de México. Y la Arena Ciudad de México. O sea porque la la arena es para deportes ¿No? O sea primero es para deportes y después de día para conciertos pero está bien oral. Pero así un lugar para conciertos Auditorio Nacional. Sí claro. Sí. O sea que tiene una gran vez de todos lados oye muy bien entonces este está céntrico el lugar. Ajá. O sea creo que es el lugar de lugares en mi punto en mi punto de vista. Y el Foro Sol que es por capacidad ¿No? Aunque no se escuche muy bien aunque no se vea muy bien de todos lados. Bueno representa uno de los escenarios más importantes para artistas grandes. Entonces 60 mil personas. Ajá exactamente. O 65 mil creo. Que vienen a nuestro país pues de las figuras más importantes se se presentan ahí precisamente por capacidad ¿No? Porque sea el lugar ideal para para conciertos. Y el azteca este es un lugar para el fútbol. Exacto. Sí. Ahí se está juega el América. El más grande. Bueno está bien. La casa del más grande. Es un equipo grande por supuesto. Sí claro. El América. Este ahí en la casa del América se presentará RBD. Hemos llegado.